Buenas noches para todos Vamos a hacer hoy La verificación De actualización de datos en la plataforma Como actualizar los datos en la plataforma Moodle de la Universidad Libre CD Principal, entonces vamos a acceder Nuevamente a la plataforma Mauricio.alonso es mi usuario Y aquí digito mi Contraseña Le decimos acceder Como hago para actualizar los datos Por ejemplo Actualizar mi nombre, registrar el Departamento académico en el que me encuentro Cambiar la dirección de correo De repente tenemos la dirección de correo Antigua, la Unilibre Vogue y queremos Actualizarla por la dirección de correo Unilibre Para recibir notificaciones, entonces para hacer Ese tipo de actualizaciones Entro por mis cursos Voy al perfil Y voy a dar clic En editar perfil Al decirle clic en editar Perfil Tengo acá Mis datos, mi nombre, mis apellidos Supongamos que voy a cambiar la dirección de correo Y que ya no voy a utilizar esta dirección Sino que mi dirección de correo va a ser Por ejemplo Esa es mi dirección de correo Voy a quedar en la serie de Bogotá, Colombia Voy a colocar una descripción de perfil Soy docente del programa de ingeniería de sistemas Por ahí en este momento Ya tenemos una imagen Vamos a ir aquí a la opción O al ítem de opcional Y le vamos a decir, por ejemplo Que mi departamento Ya tengo el departamento como ingeniería de sistemas Vamos a colocar mi teléfono Mi teléfono es el 756-56-76 ¿De acuerdo? Y mi dirección es La carrera 70 Número 53 40 Oficina A210 Vamos a actualizar mi información personal Cuando hago el cambio de correo electrónico Él me marca aquí que hubo un cambio de correo Y tuve que haber recibido un correo Para autorizar ese cambio Tengo aquí en la otra pestaña del navegador Abierto mi correo Y miren que aquí me llega un correo Informando que hay una notificación de cambio de correo Yo debo decirle aquí que estoy de acuerdo Dando clic En el momento en que doy clic Se procede a la actualización Y ya dentro de mi perfil Tengo el nuevo correo Para las personas que tengan todavía registrado en la plataforma El correo Unilibre Vogue Esta es la manera de hacer dicho cambio ¿De acuerdo? Adicional a eso, pues todos los otros cambios Aquí está pues la parte que incluí dentro del perfil ¿De acuerdo? Cuando termine ese proceso Pues si quiero salir de la plataforma Doy clic en mis cursos Y pulso la opción salir Nos vemos en un próximo video